No había ninguna otra mejor manera, creo que no había ningún otro mejor lugar para el arranque de nuestra campaña que hoy comienza, que hoy comenzó aquí en el campo heroico de Carabobo. Arrancó la campaña por el sí. Campo de Carabobo. Y además creo que no había ningún otro movimiento social, ningún otro frente social mejor para lanzarse a la vanguardia, para lanzarse de primeras en la batalla que las mujeres venezolanas. Se lanzaron las mujeres al ataque, escuálidos replegados. Pitiyanki están rodeados. Vamos a hacer un juramento en el campo de Carabobo. Vamos a hacer un juramento. Yo aquí he hecho varios juramentos. Así en varias etapas de mi vida. Por aquí yo pasé desfilando de cadete hace ya casi 40 años. Allá hacíamos juramento en el campo de Carabobo. Vamos a jurar como Bolívar en el campo de Carabobo. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos. Juro por el Dios de mis madres. Juro por ellas. Juro por mi honor. Juro por el pasado. Juro por el presente. Juro por el futuro. Juro por los hijos que tengo. Juro por los hijos que tengo. Juro por los hijos que tengo. Juro por los nietos 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 que tengo juro delante de Bolívar, juro delante de los mártires, que aquí cayeron, como el negro primero, juro por las mártires que aquí cayeron, como María Ibarra, juro por ellas, juro por ellos, juro por mí mismo, por mi dignidad, por mi honor, que ganaremos el referéndum, por el sí, para tener patria, para tener socialismo, para que viva la patria, lo juro, que Dios las bendiga mujeres. ¡Valera!